Llevo 20 minutos grabando y estaba grabando la pantalla conforme daba mi opinión acerca del vídeo. Cerré la laptop con la que estaba grabando, olvidando de tener la grabación de la pantalla y ahorita estoy intentando abrir el vídeo y al parecer valiosa se corrompió, ya no sirve. Así que pues esto que seguramente van a estar viendo es una segunda grabación del mismo vídeo. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Rioja y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya pudieron ver en el título, hoy voy a grabar un vídeo más para nuestra sección de Reaccionando A, que básicamente es una sección en la que yo quiero estar como reaccionando a distintas canciones o vídeos de distintas canciones o vídeos en general que sean como medio trippies, que tengan algo escondido y que yo quiera compartirles mi opinión o lo que yo me imagino que significan. Hoy vamos a ver la canción de Another Brick in the Wall de Pink Floyd. De ellos ya tengo igual una reacción más en este canal de una canción que se llama Welcome to the Machine. Si les gusta pues les invito a verla. Les está apareciendo aquí arribita. Entonces ahora sí vamos a ver el vídeo. Lo que yo siempre suelo hacer cuando hago estas cosas es que pongo todo el vídeo y hasta el final doy mi opinión. Entonces ahora voy a cambiar y lo que voy a hacer es que voy a poner el vídeo pero conforme vaya pues pasando el vídeo yo voy a ir deteniéndolo y dándoles lo que opino de tal escena. Entonces al final pues díganme si les gusta más así o de la forma convencional. Entonces ahora sí Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Ya tiene más de 461 millones de visitas. Entonces vamos a ver qué tal. A propósito no se los mencioné pero les quiero decir que Another Brick in the Wall significa como otro ladrillo en la pared. Entonces por el simple nombre yo me imaginé que iba a ser algo como esto de que todo tiene que ser de cierta forma. Otro ladrillo en la pared, otro trabajador en la sociedad, otro peón en el ajedrez. O sea diferentes cosas que significan lo mismo. Entonces me imaginé que algo así iba a ser el vídeo. Ya lo vi una vez por el error que vieron al final pero bueno voy a dar mi reacción más honesta que tengo. Cómo lo aquí, que lo la compliqué entrar en la pared, otra toma de la Organización C unclea, toda prueba, solo vaccine» que para cuidar la Ocuna peleación. Así que tranquilla, la roba. ¡San4 para una escena! ¡San3 para que aproximadamente la What have we here laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No, poems no less. Poems everybody! The laddie reckons himself a poet. Money get back. I'm alright jack. Keep your hands off my stack. New car, camillard, four star daydream. Think I'll buy me a football. Lo que pasó ahorita es que este grupo de profesores Pues se preparó para ir cada uno a sus clases Y este güey vio que Pues su alumno no estaba Atendiendo a la clase, que estaba haciendo otras cosas Que era poesía Entonces él se molesta y lo empieza a regañar Y humillar ante sus compañeros Pues diciéndole que qué hace haciendo Ese tipo de cosas Y todos los demás se ríen y bueno Empezamos a ver una actitud medio rara de este viejillo Lo que saco de esta escena es que esta comida es entre la mamá y el hijo Que el hijo es el maestro y que estaba regañando al niño poeta Entonces lo que está pasando Es que él está comiendo y le quita algo a la comida Y la mamá lo hace comérselo Yo digo que es la mamá porque siento que se ve más grande Que se ve mayor Entonces esto como que empieza a ser un trauma En él Y por eso hace eso como De poner video, 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 video O sea enseña lo que está sintiendo él Que es ese como coraje, ese trauma Y después pone una escena de cómo se está desquitando Con sus alumnos O sea cómo es una forma para él de desquitar Ese coraje que siente Algo así como lo del papá le pega a la mamá La mamá le pega al hijo El hijo le pega a la mascota Y que se hace una cadena como de violencia Pues así lo estoy tomando yo con este profesor We don't need no education We don't need no thought control No dark sarcasm in the classroom Si, con eso de another break in the wall De otro ladrillo en la pared Pues es esto que estamos viendo O sea que como que es algo que no se deja Bueno es una situación en la que no se deja Hacer a la persona lo que le gusta O sea se la quieren tener como muy reprimida A seguir lo que dicta Como la sociedad de estudiar algo en específico O sea ese tipo de cosas Es lo que siento que están plasmando aquí Como esa represión que había O pues a veces todavía hay en ciertos casos Sobre pues no hacer lo que te gusta Por encajar Porque la sociedad te obliga a hacer algo Aquí quiero hacer un paréntesis Y quiero darles un dato Que me parece interesante Y no me gusta del todo Bueno sí pero no Gracias a mi carrera que es de efectos visuales Audio, video y todo eso Pues ya este tipo de cosas Me hace imaginar como pudieron haberla hecha Por ejemplo de aquí se me ocurre Que nada más la primera hilera de niños Es una grabación real Y después se duplicó esa grabación Y se fue poniendo en edición Atrás de otra O sea como eso que hacen con los planos Y la fueron nada más escalando De más pequeña para que se vea más profunda Entonces me gusta saber esto Pero me causa conflicto Porque ya no disfruto como antes If you don't eat your meat You can't have any pudding You don't need no food control How can you have any pudding If you don't eat your meat You, there's your laddie Poems everybody The laddie recuza a himself A poem Tearles, 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 tearles Tearles, 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 tearles Y bueno, todo eso que estuvo pasando nos está llevando a este punto que pues es la revelación de los niños ante estas restricciones, estas opresiones. Pero de la carne molida estuvo muy loco, ¿no? Se vio bien raro. Aquí pues, al momento de poner la revelación más el nombre que se tenía de otro ladrillo en la pared, esta escena la tomo como pues una referencia a que ahora se están saliendo los ladrillos de la pared, o sea, es la revelación. Entonces pues siento que con esta intención lo hicieron, con dar referencia al nombre de la canción, con todo lo que hemos visto, con pues esta escena en específico, que es literal sacando los ladrillos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, bueno, lo que concluye acerca de esto es precisamente que pues este niño nada más estaba imaginando todo lo que pasó, toda esa revelación de ese coraje que siente ante la humillación que le está pues haciendo el profesor por lo de la poesía, entonces tan rápido él se imaginó todo esto y lo del profesor, o más bien lo de la razón por la que el profesor es así de humillar y tiene ese coraje, tal vez también se lo imaginó el niño. No sé, o sea, eso es lo que estoy pensando, que el niño se imaginó todo eso, pero no sé si igual se imaginó ese origen del coraje del profesor para desquitarse así con ellos, porque pues eso es lo que pasa a mitad del video, justo cuando ya estamos en la imaginación de este niño. Entonces, bueno, yo me voy a quedar con esa conclusión, me gusta mucho ese tipo de cosas, me gusta la música, el ritmito, todo me gusta casi de estos videos, todo me gusta casi, todo me gusta de estos videos, entonces espero que a ustedes también les gusten, compártanme por favor su opinión en los comentarios, lo que ustedes deducieron de esta canción la primera vez que la escucharon, o si es la primera vez que la escuchas, te voy a dejar aquí la canción original para que vayas a verla y pues la disfrutes tú solo a gusto. Espero que te haya gustado, también recomiéndame canciones que conozcas de este tipo de estilo, pónmelas también acá abajo, ya sean videos o compártanmelo si quieres por Instagram, que es fernando.rioja, recuerden suscribirse y activar la campanita, y bueno, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Bye. Chau.